la sirena viste la sirena se llama Mythos creo que se llama Mythos, ese mismo es ha sido elegido como uno de los mejores restaurantes en atracciones es este que está aquí nos vamos a entrar estoy huyendo de lado a todo el mundo no me quiero contagiar mira world's best thing for a question seguimos por aquí wow wow mira esto aquí salimos de la parte de la mitología mira que esta mira que esta hay muchos personajes como hay poca gente bye Gloria Bueno, el último look. Que tengo el sol allá atrás y no me deja verlo bien. Pero viste, seguimos. Esta es la parte del Dr. Seuss Landing. Para niños, digo para toda la familia. Yo traje a mis hijos cuando eran chiquitos. Viste, pasas el puente y entraste a otra parte del parque. Este es uno de los hoteles de Universal. Y esta es la última parte del parque. Viste que pude caminar. Lo hice. Bueno, no he llegado todavía. No he llegado todavía. Vamos a ver si llego. Ese lugar que viste ahí es tremendo. Si vienes con niños pequeños. Porque ven todo esto desde arriba. No, ni tío, muchachos. Pero el tamaño. Jojo. glaubt. Todavía diez por la ayuda. Por donde viene. Quero que pase uno, pa verlo. Jajaja Esto es bien Dr. Seuss Que me doy con Dr. Seuss fue que yo aprendí a leer en inglés Leyendo los libros en cuarto grado En Massachusetts Cuarto y quinto grado lo voy a hacer ¿No va a salir ninguno? No No Estoy esperando a que salga uno a ver si sale Ajá, sí, no No No, como fue, se lo perdiste No Y mira quién está aquí Ajá Hi 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 Justo Hang on one second Do you want to meet Pat? Hang on one second Did you get it? Perfect Perfect All right Come over There's Cat There he is He wanna say hello Wow, five, queda lindo. Eso es un muñecito para comer, no vamos a entrar, no me quiero contagiar, y este es el carrusel que está nítido para niños chiquitos y este también, cacho, one fish, two fish, red fish, blue fish. Me acuerdo leer el librito cuando yo era chiquito, esto es una cura con nene chiquito, estoy loco porque lleguen los nietos, mira, cinco minutos para esperar, si, chacho, claro que si, mira que nítido, ajá, bueno, el último look, ajá, míralo ahí arriba, míralo, y ese es el que estábamos esperando, ajá, sí, esto es bien sano, aquí está la atracción de Karen Hatch, que si leíste el libro vas a entender el concepto, si no te vas a perder. Seguimos. Llegamos al otro lado, viste, y le dimos la vuelta completita al parque, estamos en Isla de la Aventura, me compré el pase anual y este es mi ejercicio diario, así que ya que te va a quedar la vuelta, déjame enseñarte el video. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si te van a ir a caminar ahí ni voy a ver, ajá, vamos a ver, que eso lo tengo en la cara. Bueno familia, si tienes preguntas de mudarte por Orlando, ve a mi página, paradisoenhorlando.com, tengo mucha información útil para ti. Y ahí se acabó Dr. Seuss, Seuss Landry. Bueno y aquí termina el tour, si te gusta este tipo de video, suscríbete, dale like, dale me gusta. Me gusta, eso me ayuda, para seguirte trayendo videos de esta clase, si te gusta, suscríbete al canal y comparte este video con tus amistades. Bueno, le dimos la vuelta, viste, estoy viejo pero llegué hasta el final. Y mientras lo siga haciendo, mejor me voy a poner porque voy a hacer el viaje alrededor del mundo, pendiente a este canal, voy a visitar 196 países en 500 días, rompiendo el récord mundial Guinness. El récord ahora es 554 días, pero voy a hacer en 500. Si Dios quiere, saldré agosto primero del 2021. Bueno familia, soy yo Rivera y estoy aquí, voy para Starbucks, para ayudarte, Dios me lo bendiga.